¿Parece bien si grabo? Excelente. Sí señor. Sí señor, perfecto. Muy bien. La propuesta para los que quieran activar su pantalla sigue abierta. Hoy voy a hacer dos cosas. Primero, voy a hacer unos comentarios iniciales sobre las tareas, que me parece fundamental seguir insistiendo en la forma como ustedes deben abordar. Gabriel, muchísimas gracias. Encanta verte. Espérate, activo mi pantalla para saludarte. Al fin se dejó conocer el compañero Gabriel, menos mal. Muy bien. Buenas noches. ¿Quién es el otro? Conozcámonos. ¿Quién es el que está contento de ver la cara de Gabriel? Yo, Mario, pero no tengo ni cámara, mi querido profesor. Ah, y Ana Luna, tan bella. Luna, que es tan bonita y... Y el ángel. Y las mañeras, ellas deberían estar ahí en cámara. ¿Y tú? Hacemos una vaca para que prendas la cámara. Una penitencia. Bueno, ya somos cuatro. Muy bien, hoy voy a hacer varias cosas. Debo seguir insistiendo en qué tipo de maestría están haciendo ustedes y cuál es el alcance que tiene una maestría. Entonces, ustedes están haciendo una maestría, no un diplomado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes se están subiendo a un plano más alto del conocimiento. Cuando uno se sube a un plano más alto del conocimiento, dentro de la estructura de una maestría de carácter virtual como esta, el esfuerzo personal, individual, es monumental. Porque implica desde el primer momento apoderarse uno de su propio proceso de formación. Esto no me lo estoy inventando yo. Si uno no hace eso, empieza a moverse en el mundo de la mediocridad. Porque está haciendo lo que no es. Y uno tiene la tendencia, cuando se mete a estos formatos de maestría, a aferrarse a los paradigmas del pasado. A pensar que uno se va a salvar asistiendo a las clases del profesor. O que uno se va a salvar asistiendo a mirando después las grabaciones de la clase del profesor. Es que esto no es una clase. Yo no vine a dictar clase aquí. Porque esto es una maestría virtual. Si yo tuviera que dictar clase, yo les estaría dictando cuatro o cinco horas a la semana presenciales. Pero es que ustedes eligieron otra cosa. Ustedes eligieron un formato virtual de una maestría. Entonces el reto personal de ustedes es gigantesco. Pero el reto es con ustedes, no con sus profesores. Porque nosotros estamos aquí como simples facilitadores. Estas sesiones sincrónicas. Pocas. Muy pocas. Pero fundamentales. Por eso ustedes tienen desplegado toda clase de recursos académicos. Están, es para clarificar una serie de ideas y conceptos de acuerdo con el formato pedagógico que tiene esta maestría. Pero ustedes tienen que actuar en el contexto de la maestría. Ustedes no pueden, cada vez que van a hacer una tarea, salirse del contexto de la maestría, que tiene toda una estructura, que tiene todo un común denominador, que es la innovación. Vista y analizada desde el punto de vista científico. Porque esto es una maestría. Porque esto es una maestría. Aquí no viene nadie a opinar. Saldría mucho más barato que ustedes se reunieran conmigo en un chat y me pagaran el café que yo me tomo. Ustedes han pagado, es una maestría. Entonces aquí estamos desde el punto de vista científico discutiendo los temas de la innovación dentro de un contexto. Uno puede andar descontextualizado. Entonces esta maestría busca que ustedes adquieran los conceptos, adquirir los conceptos es solidificarlos y entrar a las fuentes del conocimiento por donde toca. Y las fuentes del conocimiento son muchas. Y no las aguas turbulentas y superficiales de Google. Por favor. Las aguas turbulentas y superficiales de Google están para los estudiantes de pregrado, que tristemente en Colombia están formados para ser unos brutos. Porque todavía ninguna universidad está desarrollando en ellos capacidades serias de análisis crítico. Pero esas aguas turbulentas no son para ustedes. ¿Quién de ustedes ha accedido a las bases de datos de la biblioteca de esta universidad y ha entrado a hacer investigaciones basados, por ejemplo, en la base de datos de Scopus? ¿O quién ha entrado a ResearchGate? ¿Son términos que suenan rarísimos para ustedes? Miguel Ángel, ¿has entrado? Sí, profesor. De hecho, he utilizado algunos artículos de investigación de nivel de maestría para el desarrollo de algunos trabajos o para mirar la óptica en la que se abordan las temáticas que estamos desarrollando en esta y en otras asignaturas. Bueno, te felicito. ¿Y qué base de datos es tu favorita? Bueno, en realidad, últimamente he estado utilizando Scopus. Le comento que aparte de este posgrado, yo estoy realizando otro posgrado también. Entonces, pues, ahí he podido encontrar más información en referencia a ambos. Muy bien. Ese es el camino. Por favor, no olvídense de que Google existe. Google es sumamente tenebroso para la investigación. Estuve mirando los documentos que muchos de ustedes me referenciaron en la tarea de esta semana y sale de las aguas turbulentas de Scopus. Perdón, de Google. No me llama la atención porque entonces uno escoge lo primero que le sale en un buscador o lo segundo o lo tercero en nivel y a partir de ahí hace lo que le enseñan a hacer a los estudiantes de pregrado que es hacer un análisis descriptivo que los estudiantes llaman resumen y en función de ese resumen hacer un comentario que básicamente es una opinión no solidificada, fundamentada y adecuadamente referida. Entonces, eso los lleva a que no están contextualizando a fondo. Ustedes ya tienen que estar formándose una idea muy clara de qué es eso de la innovación, para dónde va y cómo se come. Y si dentro de este contexto de la innovación existe una asignatura que se llama globalización y desarrollo, pues es obvio y es natural que ustedes tengan que enmarcar ese gran común denominador que es la innovación en otro fenómeno o problema académico, que es la relación del entorno global o la dimensión internacional, como la he llamado yo, con el desarrollo donde la innovación tiene que caber o jugar algún papel. Porque si ustedes no están permanentemente haciendo eso, pues indudablemente no están enmarcando ese referente de pensamiento en los propósitos de la estructura curricular de esta maestría. Entonces daría lo mismo que dieran otra asignatura. Cada una de estas asignaturas tiene un sentido y cada una de estas asignaturas está ensartada en cada uno de los diferentes módulos para que ese decurso y ese desarrollo que ustedes personalmente están haciendo de su formación de maestría cobre sentido. Sentido lógico, sentido académico y sentido científico. La palabra científica es la que nosotros utilizamos en los planes de maestría. Nosotros no estamos esperando que los estudiantes de pregrado se muevan en el plano científico. Ustedes sí. y además por el carácter práctico práctico de la idea de la innovación en el mundo de hoy eso también tiene que tener sentido estratégico. Sentido lógico, sentido académico, sentido científico y sentido estratégico. Si eso no es así a ustedes les va a pasar la innovación por encima y como decimos aquí en Colombia coloquialmente no nos alcanza a despeinar. ¿Qué saco yo como profesor leyendo ensayos maravillosos de 10 páginas que fue lo que ustedes me mandaron? Totalmente fuera del contexto. Sí, hay un orden, hay una lógica ustedes la tarea tenía un título etcétera pero ni siquiera ustedes se pusieron a mirar la forma como quedó formulada la tarea en función de las preguntas que hace el eje 3 que estamos discutiendo. O sea, ¿cuáles son esos instrumentos que existen para hacer una transformación cultural en el contexto de las organizaciones en el escenario global? pero no es irse a Google a buscar qué organización llámese DHL o el grupo X o la universidad del área andina o cual Martina o en vía o la ruta a Medellín o todas esas cosas que ustedes me contaron hicieron y entonces ustedes sí, muy bonito me describen todo lo que esas organizaciones hicieron, las preocupaciones que esas organizaciones tuvieron frente a la cultura organizacional, algunos elementos que vieron que eran fundamentales en esa organización como era el tema del liderazgo o como era el tema del trabajo en equipo o lo que ustedes quieran hacer una infografía y mandarla y me quedo yo cruzado de brazos y diciendo bueno y de todo eso que ustedes hicieron ¿qué están pensando? en función de las preguntas que les está poniendo a ustedes el eje ¿me entiende? entonces ojo con eso porque ustedes además de contextualizar además de conceptualizar van a tener que contextualizar además de contextualizar van a tener que aplicar y además de aplicar van a tener que proponer el carácter propositivo de esta maestría o la idea propositiva del modelo o de la ruta pedagógica que ustedes están siguiendo los está llevando a eso porque es precisamente en ese estadio propositivo que uno se sube a la aplicación del conocimiento para producir nuevo conocimiento o para actuar de alguna manera científica ¿está claro? y obviamente las cosas pues tienen una razón de ser en términos de 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 como se formulan los estudiantes deben explorar a través de los recursos disponibles en la plataforma libros artículos una herramienta de diagnóstico una cualquiera que haya en el mundo de la cultura organizacional hay varias herramientas muchísimas herramientas solamente un grupo me mencionó la herramienta Denison por ahí un grupo me mencionó otra variante de la herramienta de Huntington pero hay varias están están en los libros académicos están referidas en Scopus como nos estaba contando ahora Mario en la ciencia de la administración de empresas en los journals de cultura organizacional o de gestión organizacional de las empresas es este digamos el las palabras de búsqueda y de referente en Scopus para poder llegar a cosas de esa naturaleza cultura organizacional gestión empresarial o cultura organizacional modelos o cultura o cultura e innovación mejor dicho hay toda una serie de palabras que ustedes pueden escoger de acuerdo con todas las técnicas boleanas que existen para hacer búsquedas en internet espero que ustedes conozcan todas esas técnicas o por lo menos en el en el curso de los apoyos de investigación que les están haciendo hayan ustedes analizado eso una vez que ustedes encuentran esa herramienta la idea es que ustedes ustedes valoren ustedes mismos a partir de esa herramienta valoren el estado actual de una cultura corporativa en una organización si la hay o no la hay en mi acuerdo en el el semestre pasado que estábamos de verdad en pandemia totalmente guardados unos muchachos de un grupo resolvieron hacerle una entrevista al panadero de la esquina panadero que tenía cinco empleados pues eso es una organización porque él les pagaba sueldo tiene un letrero hace pan tiene clientes participan en un mercado y entonces le aplicaron una herramienta a ver si ahí adentro dentro de esa panadería había algo y efectivamente llegaron a decir aquí no existe una cultura corporativa no existe porque a la luz de este de este de esta herramienta que nosotros entendimos que nosotros encontramos que nosotros buscamos en todos los referentes bibliográficos académicos de gestión organizacional de las empresas y de la cultura que nos gustó por alguna razón x, y o z porque el mundo de la academia a nivel de maestría es libre ustedes están libres de escoger porque ustedes son los que justifican la razón de ser de su actuar en función de sus investigaciones la aplicamos y encontramos que no había cultura organizacional pero si había liderazgo de don Pepe que es el dueño y el panadero mayor entonces a partir de ese análisis nosotros consideramos que don Pepe si tiene la posibilidad muy sencilla aprovechando su liderazgo y a la luz de esta matriz debe armar de alguna manera un plan que le permita ir avanzando en la construcción de una cultura organizacional que lleve a la panadería don Pepe a tal lugar así de sencillo es el trabajo aquí no les estamos pidiendo que nos hagan un ensayo de 10 páginas sobre cultura organizacional o la importancia de las encuestas para determinar la cultura organizacional o lo maravilloso que es el liderazgo dentro de la cultura organizacional porque esos ensayos no se los estamos pidiendo aquí el trabajo no dice haga un ensayo sobre el título de la tarea es que como la tarea se llama instrumentos para la transformación cultural pues yo me fui a googlear en instrumentos para la transformación cultural en google Miguel Ángel por favor tienes el google ahí si señor puedes poner en google instrumentos para la transformación cultural me aparece toda clase de barbaridades bueno digamos lo primero que me apareció fue un artículo de redalic.org medición de cultura organizacional de la universidad nacional de la plata exacto entonces a uno le parece que eso es chévere entonces se va a uno allá y lo baja lo lee lo apropia porque dice uy que berraquera perdón discúlpeme la expresión no académica uy que hallazgo tan maravilloso y en función de ese artículo de la universidad de la plata en el redalic que es un nivel medio de producción científica no propiamente indexada hace un resumen y después de ese resumen saca unas conclusiones que te salió en el segundo renglón pon el micrófono la cultura como instrumento de transformación social de eulat foundation punto rg imagínate diagnóstico cultural evolutivo de culturac punto com y ya esos son los tres primeros resultados eso es un enredo porque entonces ahí caen ustedes en la trampa entonces por favor consejo no he calificado todavía no se preocupe yo ya me leí todos los trabajos todas las tareas y yo en función de cada de las tareas después de que las he leído todas me doy más o menos una media de hacia dónde van y qué fue lo que hicieron para yo calificar entonces no se preocupen por supuesto que para calificar esta tarea después de lo que vi voy a necesitar tomarme dos whiskeys mañana a la hora pues de las seis de la tarde en adelante para volverme generoso y ponerles a todos 25 pero es que el punto y la felicidad gracias narli no es ponerles a ustedes 25 es que ustedes se pongan 25 solamente tres estudiantes o tres grupos me escribieron y sobre un tema medio técnico ahí de que en la rúbrica se decía que había que hacer no sé qué yo les dije no tranquilos no lo hagan yo no yo no escribí yo no soy el autor de este de este referente y se los mencioné el profesor que lo escribió no pudo estar en la maestría entonces pues yo respeto el referente me parece que está bien formulado y yo les estoy haciendo aquí una ampliación sobre los temas para que ustedes se enriquezcan mucho más dentro de la perspectiva analítica sobre la cual está planteado el referente más la perspectiva analítica que yo les estoy sugiriendo pero esta maestría es mucho más sencilla de lo que ustedes se imaginan esta maestría no se trata de descrestar a los profesores haciendo ensayos esta maestría se trata de ustedes sentarse en un modo reflexivo analítico y crítico permanente dentro del contexto del trabajo que ustedes están haciendo sobra decirles que pues si ustedes tomaron la decisión autónoma de meterse en una maestría de innovación es porque ustedes tienen una certeza personal y profesional de que ese tema es importante para ustedes porque si no uno se mete a una maestría de maternidad de gallinas y la hace no ustedes son personas que están vibrando con la idea de la innovación y por lo tanto tienen que conceptualizarla tienen que apropiarla científicamente y tienen que saber qué van a hacer con eso entonces si ustedes ya cogieron eso y dicen bueno ahora se me aparece el debate de la globalización y el desarrollo y yo estoy en este tema de la innovación qué diablos voy a hacer con la innovación en el contexto de la globalización y el desarrollo qué diablos voy a hacer con la innovación en el contexto de los sistemas de innovación y tecnología de un país como Colombia cuál es el significado y alcance de la innovación desde el punto de vista de la investigación de qué manera voy a aplicar los conceptos de innovación frente a todas estas variables que estoy conociendo en cada una de las asignaturas en mi propio proyecto de vida o en mis propios proyectos de trabajo o en el mundo académico y profesional en el cual yo me estoy desempeñando entonces todo el día ustedes están haciendo esa reflexión la reflexión es no cómo voy a hacer para pasar la tarea del profesor Uribe o la próxima tarea de eso no se trata porque yo soy simplemente aquí un facilitador de hecho el modelo dice que las reuniones sincrónicas es para que los estudiantes en una hora se sienten y le disparen al profesor preguntas en función de cada uno de los recursos académicos que ya estudiaron sobre los cuales no tienen alguna claridad y yo lo que estoy haciendo es más o menos coger todo lo que está ahí y enmarcárselos en unos puntos como es lo que voy a hacer ahora después sonó a regañón Diana Luna dime la verdad no pues yo creo que es no tomarnos personal las cosas si no lo tomamos personal lo tomamos a modo regaño y yo creo que pues ya todos estamos muy grandes y somos profesionales para entender cuál es el verdadero sentido de lo que nos estás diciendo no me voy a molestar ni me voy a incomodar voy a entender que realmente mi alcance mi proceso de investigación cuando hago las tareas tal vez es escaso cierto no es como a lo que tú nos quieres llevar pero además por una razón a mí personalmente me reta a hacer mejor las cosas y eso es lo que yo te quiero retar además por una razón porque muchos de ustedes yo ya se los he dicho varias veces puede que vengan de mucho tiempo de no haber estudiado y hayan decidido volver a estudiar entonces uno vuelve con el chip del siglo pasado viene con el formato mental del siglo pasado donde desafortunadamente mi querida Diana Luna nos 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 formatearon mal y por eso el país está muy rezagado en la producción del conocimiento te voy a dar un ejemplo hace 30 años Colombia era exactamente igual en desarrollo científico y tecnológico que Corea del Sur y si tú miras hoy en día el índice de patentes en el en la oficina de patentes de los Estados Unidos que digamos la única que protege de manera transnacional las invenciones lo que tú quieras nosotros estamos hoy en día años luz de Corea del Sur la pregunta es cómo hicieron los señores de Corea del Sur que eran igualitos a nosotros que nos tuvieron que pedir ayuda a nosotros hace 30 años para solucionar un problema de una guerra política que tenían allá y nosotros fuimos a ayudarles y tú tienes un tele un televisor o un teléfono celular hecho por esos señores coreanos bueno tú no tú tienes cara de Apple perdón de iPhone pero yo sí tengo un teléfono Samsung hecho por coreanos ¿dónde está la flecha hecha en Colombia? a mí me encantaría comprarme un celular hecho en Colombia en el eje cafetero en el centro de investigación y desarrollo del eje cafetero y ahora resulta que estamos en el Silicon Valley sí claro Cali y Medellín que hacen unos magníficos implantes ¿no? y hacen exportación de servicios de salud y de belleza y esos Silicon Valley son muy importantes por supuesto bueno estoy molestando un poquito pero siempre lo he pensado que todavía no estamos a la altura de los Silicon Valley entonces el reto es fundamental ¿y quiénes son los que se van a apropiar de ese reto? pues una gente privilegiada que son ustedes que tienen la capacidad mental profesional regional y económica de meterse en el top de la formación en innovación yo pienso que esta maestría de innovación está muy bien formulada y es muy buena en el contexto del país ¿para qué? pues para transformarlo ¿de qué manera? pues utilizando todas las herramientas que genera esta nueva dimensión internacional de la innovación en la transformación no solamente cultural de las organizaciones sino en la transformación productiva y social de un país como Colombia que aspira a ser un Silicon Valley en 100 años bueno en menos o no Miguel Ángel así es la idea profesor esa es la expectativa esa es la expectativa además ese es el desafío por eso me encanta lo que está diciendo Diana Luna yo lo que quiero es retarla y obviamente a ti también a todos ustedes que están allá incógnitos en este salón Alex Catalina Deji Fabián Gabriel Jenny Heidi Jennifer José Alfonso Lisa Catalina Luisa Villegas gracias 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 Lisa Marcos Narli Mónica mejor dicho somos todos una familia que maravilla gracias Fabián entonces ahí está el reto ninguno de los profesores los va a rajar pero ninguno de los profesores vamos a comer cuento perdón ninguno de los profesores vamos a comer ensayo yo los ensayos los odio y más a nivel de maestría de golpe por allá hace 25 años cuando era profesor de pregrado me gustaba que de vez en cuando los estudiantes hicieran ensayos en maestría no acepto ensayos no me gustan porque lo que quiero saber qué está pensando la gente de qué manera está abordando analítica y crítica la gente un fenómeno un problema y lo está enmarcando en una realidad en función de un contexto donde el común denominador es la idea de la innovación Miguel Ángel dime qué es innovación te disparo eso profesor innovación es la capacidad de crear de alguna forma nuevos procesos nuevas ideas o nuevas tecnologías que incidan positivamente en un entorno y que las remunera el mercado absolutamente si el mercado no las remunera no es una innovación es una idea que no tuvo éxito así es ok siempre cuando te hablen de innovación detrás es el mercado aunque comparto la mitad de tu definición de innovación muy bien muchachos entonces ahí les haré obviamente todos los comentarios y la retroalimentación de la tarea me parece muy interesante el esfuerzo pero de verdad traten de mirar exactamente las instrucciones que son muy sencillas son muy sencillas para la tarea cuatro voy a diseñar una tarea los que quieran hacer la tarea que está formulada pueden hacerla pero yo les voy a mandar una tarea entonces ustedes dicen profesor yo escogí la tarea que usted mandó que no está en la plataforma o la voy a mandar o la tarea que está en la plataforma y que está ahí y ustedes pueden hacerlo tienen toda la libertad pero voy a seguir el consejo de Diana Luna y los voy a retar aún más con una tarea formulada por mí con todo el veneno propio de una maestría perdón la palabra no es veneno me equivoqué esas palabras de pregrado calibrada calibrada para una maestría ese es el término técnico calibrada no con el veneno eso suena horrible ¿verdad? Narnie espero que no se le escape un poquito de veneno en ella nunca el cariño que tengo por ustedes es inmenso bueno muchachos algún comentario sobre la tarea sobre las dificultades sobre los temas bueno Fabián tú que estabas por ahí ¿quieres decir algo Fabián? buenas noches para todos compañeros profesor no no atendiendo muy bien las orientaciones que usted nos da y también retomando lo que dice la compañera Diana es un reto para muchos de nosotros esta provocación y como dice usted también nos estamos calibrando todavía y se está acabando el módulo que es la otra cosa bueno afortunadamente dijiste se está acabando el módulo y no dijiste el módulo está acabando conmigo otro comentario Jeymer quiere decir algo Johan Narli tú que estás ahí no profe no profe habla con Jeymer buenas noches bien bien profe primero pues disculparme porque llegué un poco tarde del encuentro estaba en compromiso por ahí en la reunión llegué con unos 15 minutos retrasado no pero pues todo es un aprendizaje todo es un proceso de verdad que es interesante pues hay situaciones que de una u otra forma pues se presentan pero todo hace parte de eso que siempre es positivo para mí todo es positivo y de esto pues salen cosas muy buenas con la entrega anterior con la entrega anterior hay un claro ejemplo de que una vez por más que que vea las situaciones no no las puede digamos explorar no las puede ver desde la misma óptica nosotros tuvimos un fallo como grupo en la entrega del segundo eje y es que usted nos hizo las recomendaciones con el tema de pasar de la introducción a la conclusión que no fue algo del cuerpo del trabajo que nos hizo falta entonces por más que a veces uno uno revise pues se termina enredando un poco pero y la idea y la idea que yo les hago es que cada vez que afronten una tarea de esta naturaleza entren con la mayor liberalidad posible no entren predispuestos sino entren a ver por dónde la imaginación en términos de la investigación los va a llevar a algo constructivo totalmente porque hacer el ejercicio que acabamos de hacer Miguel Ángel y yo que es el ejercicio más absurdo para meterse uno en un enredo de cinco sí pues es un enredo gigantesco es coger Google y usar la palabra del título de la tarea y sacar la cosa de la información que salió ahí del Red Alic que suena hasta interesante que más o menos se parece a las instrucciones de la tarea y uno la baja se la lee y hace un resumen que hizo uno ahí es cierto es cierto y a veces quizás de pronto lo que por lo menos en lo personal lo que me pasó en la entrega anterior el pdf que se descarga de la plataforma en la tarea muchas veces no concuerdan algunas cosas con la rúbrica hay unas cosas que se indican en la descripción una cosa se indica en la descripción como por ejemplo en la descripción hablaba de un plan de acción pero en la instrucción de la tarea ya que es la parte operativa no habla sino de un análisis y la rúbrica nos habla de otra cosa totalmente diferente a veces pero lo que estoy tratando de decir también es que no hay necesario de ser muy rígido ustedes miren por ejemplo esta tarde estuve conversando con unos compañeros de ustedes que ya están a punto de graduarse que están haciendo su trabajo de investigación les voy a dar el ejemplo llevan prácticamente un año desarrollando su trabajo desde lo que va a ser su trabajo de tesis pero lo han venido construyendo siempre pensando en impresionar yo no sé a quién porque los trabajos de tesis no se los lee nadie y metidos en un lenguaje bueno fuera del director y la esposa o el esposo de uno al cual uno le dedica la tesis pues se leen obviamente la dedicatoria pero uno no va a cambiar las placas teutónicas del conocimiento en innovación con la tesis que uno haga y se trata simplemente de hacer una cosa coherente sencilla clara pero que lo lleve a uno a un decurso interesante académico que se pueda desarrollar pero no se enredan en el marco lógico y en el marco metodológico y en las hipótesis y un poco de cosas que además eso ya no hoy en día no tiene sentido yo ya no tengo ni idea que es una hipótesis ni cuál es la metodología no uno lo que tiene que hacer es contar un cuento bien contado y bien fundamentado y bien investigado entonces llevaban ocho meses enredadísimos finalmente yo les dije caminen y miramos de qué se trata cuando empecé a ver qué trabajo hacen ellos unos trabajan en una institución de educación superior técnica y encontraron como problema genuino y real que a los jóvenes de esas instituciones de educación superior o técnica no los están formando con las capacidades para desempeñarse en el mundo laboral eso para nadie es un misterio eso está pasando en Colombia y las empresas no saben cómo contratar a esos jóvenes porque no saben qué es lo que quieren de esos jóvenes ni qué capacidades tienen entonces ahí ya tenemos el problema busquémosle la solución en el mundo ya todo está inventado hay una tendencia muy grande de carácter internacional y por eso esta asignatura de globalización lo que hace es abrirles a ustedes los ojos para ver lejos ancho y profundo y tratar de identificar en el escenario internacional diferentes variables del entorno que puedan identificar ustedes como internacionales yo les dije miren eso se llama en el mundo de hoy las famosas competencias de siglo 21 CS 21 así las están utilizando los académicos los científicos las grandes organizaciones están preocupadas de qué manera los jóvenes de hoy están desarrollando habilidades conocimientos y capacidades que sean para el siglo 21 bueno hagan un entonces primera metodología hagan un estado del arte investigando las diferentes bases de datos y organizaciones de qué se ha dicho y qué hay sobre competencias de siglo 21 esa es la primera herramienta metodológica que ustedes van a usar ¿qué es un estado del arte? pues es un estado del arte que va más allá de simplemente la recolección bibliográfica que exista sobre un tema aquí el tema son las competencias de siglo 21 yo Jorge Uribe escribí un artículo un capítulo de un libro que está publicado y todos los días me llega solicitud de lectura que se llama el estado del arte como metodología de investigación en ciencias sociales que está en un libro publicado por la universidad piloto donde le muestra a los jóvenes como ustedes que están haciendo investigación cuáles son las diferentes metodologías que existen en ciencias sociales porque lo primero que cree la gente es que la única metodología que existe es la encuesta entonces todos dicen ¿qué vamos a hacer una encuesta? no hay nada más aburrido que encuestar y ya nadie le contestó las encuestas hasta el mismo director de investigaciones de la universidad llevaba seis meses molestándolos con la encuesta y la yo no sé nada de encuestas la metodología número uno que ustedes van a hacer del capítulo número uno es el estado del arte o bueno capítulo uno ¿por qué llegaron a la formulación de ese problema? bueno las competencias del siglo XXI terminan siendo en términos generales casi 17 o se han agrupado en 17 competencias entonces les propuse que hay otra metodología que se llama la clasificación múltiple de ítems donde uno pone a la gente a que coja 17 cartas que van con cada una de esas competencias y las organice con el criterio que quiera por orden de importancia entonces a mí me parece más importante que tengan liderazgo trabajo en equipo todas esas competencias o a otras personas les parece eso y uno las mete en un software que se llama clasificación múltiple de ítems y ahí salen cosas que uno como investigador analiza desarrolla mira etcétera eso es el segundo capítulo y el tercer capítulo es qué conclusiones saca uno de eso que puedan beneficiar a un actor que son las instituciones de educación técnica para que formen a los jóvenes en esas competencias de acuerdo con esos criterios que surgieron de esa tesis o de ese análisis y otras sugerencias que uno le hace al sector laboral a los empresarios a los directores de recursos humanos para que cuando vayan a emplear a las personas tengan en cuenta algunos criterios de competencias del siglo XXI de acuerdo como las haya priorizado de acuerdo con esta investigación el sector laboral fin de la tesis sencillísimo a mí me encantaría sentarme con los estudiantes a hacer eso yo creo que haría ese estado del arte en una semana y la clasificación múltiple de ítems sería una delicia porque simplemente se la mando al software para que el software la procese es un software libre gratis que existe para investigadores es una metodología de investigación ahí no se hacen encuestas ustedes tienen que ser muy ingeniosos muy innovadores muy creativos en la forma como deben entrar a abordar su problema del conocimiento donde la innovación juega un papel fundamental libres de toda clase de ataduras porque están en una maestría cuando ustedes se ponen la atadura de escribirme un ensayo para descrestarme a mí pues se están poniendo la atadura de un pregrado porque yo no quiero leer de ustedes ensayos yo sé que ustedes son muy buenos para escribir ensayos de hecho las redacciones de los ensayos son impresionantes en el mundo actual y una prosa muy bonita pero pero para qué sirve esa prosa que quieren que yo haga con eso que les ponga 25 con mucho gusto les pongo a todos 25 pero que vamos a ganar ¿me entienden? pero si ustedes entran libre y dicen bueno encontré un instrumento diagnóstico que me llamó la atención por esto y esto porque se aplicaba en América Latina en vez de aplicarse en los Estados Unidos y en Suecia donde la gente tiene unas culturas diferentes y encontré aquí una organización o en la organización en que yo trabajo se intentó hacer esto y nos dio estos resultados y hubo aquí ciertos problemas de hecho no hay competencias de innovación hemos visto porque a nosotros nos preocupa la innovación que nadie menciona nada sobre la innovación y debería nombrarse por lo tanto se debería fortalecer en esta organización que escogimos que vimos que hemos hecho estudios comparados no sé por eso siempre he insistido en los resúmenes ejecutivos que dan cuenta de lo que ustedes están haciendo y de la forma como van llegando a ese decurso de producción del conocimiento en un loco con su ghetto blaster llegando ya a su casa ¿está claro? sigan mi consejo yo soy investigador yo he sido doctor he escrito artículos en inglés están en Scopus no los lee nadie no me importa que no los lean la gente ha utilizado metodologías que yo he desarrollado para avanzar en sus procesos de internacionalización como instituciones de educación superior para mejorar sus estrategias empresariales etcétera pero lo importante es otra cosa son ustedes confrontándose frente al conocimiento eso es lo más lindo de esta maestría en un tema donde este país está tan rezagado como la innovación que se volvió una palabra de moda háganme el favor qué chévere yo soy tengo maestría en innovación y eso qué es eso como se come no es que yo todo lo que toco lo cambio soy creativo estoy siguiendo la definición de Miguel Ángel estamos de acuerdo muy bien aquí viene otro punto ya no sigo más muchas gracias por escucharme de verdad ojalá pongan en práctica lo que les he dicho no se enreden además por eso porque ustedes están solos aquí no es hacer el break y se reúne en el break y se oye el profesor Uribe nos dio durísimo y ahí entre cuatro y cinco se abrazan aquí ustedes están solos en su casa y ustedes van a hacer esta maestría solos el reto es muy grande entonces son ustedes con el conocimiento es un espejo permanente y aquí solamente tienen espacios muy cortos de estas reflexiones muy bien aquí viene otro punto fundamental de la globalización que quería que quiero mencionar hoy no se preocupen tenemos tiempo se me descargo el teléfono ¿qué hora son? 7 y 54 ¿me regalan 20 minutos más? aquí tenemos otro problema que está íntimamente ligado a las organizaciones aparte de la cultura y que es producto de lo de este nuevo escenario intenso de la competitividad que ya hemos discutido como consecuencia de las aperturas pero independientemente de las aperturas como consecuencia de la realidad de un mundo que estamos viviendo cada vez más abierto y cuando digo abierto es abierto a la información es abierto al conocimiento abierto al riesgo abierto al cambio abierto a la ilegalidad abierto a toda una serie de factores complejísimos ustedes lo han visto y les me agrada mucho que en sus ensayos lo mencionen de vez en cuando que es lo que está implicando la cuarta revolución industrial la cuarta revolución industrial no solamente con un cambio del paradigma empresarial sino con un cambio de época que desafortunadamente se explotó por una pandemia que va directamente a el individuo desde el punto de vista de su salud y desde el punto de vista de la estabilidad de la humanidad cuántos muertos llevamos en un año ya pasamos de los 20 millones es que es en todo el planeta ¿alguien vio el programa de Duque hoy? Estaban en la tienda comprando huevos no veo televisión con lo que había en la alcancía ay dios mío y Fabián se ríe bueno no importa siquiera no fue una guerra nuclear siquiera no fue un ataque ciber cibernético o de cibercrimen de las proporciones que puede ser bloquear el internet por un mes que puede suceder pero no sucedió frente a este virus entonces muchos de los estándares de pensamiento han cambiado si hay algo importante que ha generado esta pandemia desde el punto de vista científico es que cambió los paradigmas del pensamiento de la humanidad y por lo tanto nosotros tenemos que acoplarnos a eso a esa realidad para darle un sentido en cada uno de los ámbitos en que nos movemos inclusive desde el ámbito espiritual o desde el ámbito mental yo aquí hago toda clase de ejercicio para no volverme loco y para no seguir inflándome por no poder hacer ejercicio aparte de poder entender en el mundo en que estoy viviendo y obviamente las reflexiones que estoy haciendo hoy frente a los temas que a mí me competen y que me apasionan como es la internacionalización y la forma como las organizaciones incorporan la dimensión internacional en sus estrategias pues es fundamental entonces aquí nos aparece un problema más y es la idea de estrategia o sea la pregunta es muy sencilla ¿qué entiendo yo por estrategia? ¿qué es estrategia? ¿qué es estratégico? ¿cómo formulo yo estrategias? ¿y cómo me aseguro que estrategia sí sea estrategia y no sea otra cosa? porque además la palabra estrategia está cargada hay muchos elementos subjetivos que hacen que como es una palabra de moda todo sea estratégico y realmente lo que hay es mala estrategia estaba leyendo precisamente para esta clase te los voy a mostrar perdón un minuto estaba sacando aquí de mi biblioteca un libro que se llama Mala Estrategia Bad Strategy y lo que he encontrado es que básicamente lo que hay en el mundo es muy mala estrategia y no todo es estrategia eso me parece fundamental desde el punto de vista de esta asignatura dilucidar claramente el concepto de estrategia pregunta de quiz Narly por favor ya que te tengo ahí de punto de mira esas son las ventajas de compartir la pantalla dime tú qué es estrategia yo defino estrategia es la forma o la manera de hacer algo muy bien eso no es estrategia hacer qué dependiendo de lo que queramos lograr es esa forma cómo vamos a lograr eso lo que queramos es una estrategia de innovación es una estrategia de comercialización de distribución de internacionalización es la forma como lo queremos hacer muy bien te anticipo la innovación no es una estrategia la innovación es un elemento central de la gestión que apalanca las estrategias gracias a una muy buena innovación tú puedes implementar una estrategia generalmente en las organizaciones una estrategia de crecimiento ok Fabián Fabián desactivó la pantalla entonces voy a utilizar voy a utilizar Alex Alex ¿quieres decir qué es estrategia? claro profe pero nuevamente no me sirve la cámara para mí una estrategia fundamental o sea básico es como el puente que existe entre los objetivos las políticas son las ideas que surgen para para mejorar para llegar para llegar al enfoque que debemos nosotros tener es como algo algo que el gerente el emprendedor debe ser consciente de en qué momento la debo utilizar y cómo la debo aplicar entonces se componen de muchas acciones y deben ser muy bien planificadas para lograr que la toma de decisiones que nosotros utilicemos sea la más adecuada sea la mejor muy bien ¿quién más quiere decirme qué es estrategia? profe es el conjunto de acciones que se que se alinean entre metas y objetivos si mi empresa tiene unas metas entonces yo las las debo alinear con los objetivos y esas me me terminan dando unas estrategias en el espacio del mercadeo pues es cómo abordar precisamente ese mercado y pues hay varios tipos de estrategias estrategias comerciales de marketing en fin muy bien ¿alguno de ustedes que tenga hijos le ha tocado ver la película de Peter Pan ahorita en pandemia? ¿alguno le ha tocado? a mí no profe no ¿quién ha visto la película de Peter Pan en pandemia no pero la película sí sí la hemos visto bueno yo la he visto cuéntame ahí hay una definición interesante de estrategia no sé si te acuerdas cuando secuestra el capitán Garfio a Tiger Lily la pone por allá en una isla y entonces Peter Pan la quiere rescatar con todos los los chicos malos y ahí en esa en esa escena Peter Pan les dice bueno muchachos hagamos una estrategia entonces dice bueno ¿y qué es una estrategia? bueno pues estrategia es un plan de ataque ¿cuál es el plan que ellos tienen? ¿o cuál es la estrategia? pues la estrategia es rescatar a Tiger Lily ojalá viva entonces para formular estrategia uno tiene que tener clarísimo 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 todos esos aspectos asociados a lo que significa lograr un objetivo determinado ¿está claro? y uno para lograr esa estrategia ese plan de ataque o busca o tiene como objetivo lograr eso ganar en términos empresariales pues uno despliega todos los recursos y las fuerzas que tiene para lograr esa estrategia para alcanzar esa estrategia y eso es lo que se conoce como los diferentes objetivos estratégicos que la empresa tiene una empresa no puede decir que tiene 50 estrategias que tiene una estrategia de comercialización una estrategia de innovación una estrategia de distribución eso no funciona así ¿verdad? entonces a mí me ha costado mucho trabajo llegar a una buena definición de estrategia hasta que el año pasado la encontré ¿están viendo la pantalla? sí señor ¿qué ven ahí? como infografía ¿y qué dice ahí? ¿qué dice ahí? un plan de ataque en inglés hay algo que ustedes estén viendo ahí en rojo tengo algo en el círculo sí señor ¿quién me lo lee? ¿dónde están los bilingües aquí? acuérdense que en esta maestría ustedes tienen que salir con un nivel de inglés lo suficientemente amplio como para leer lo que está en esa bolita roja Diana ¿quieres leerla? Miguel Ángel ¿quieres leerla? ¿me escuchan muchachos? sí se escucha bro yo reconozco esa voz yo reconozco ese acento yo quiero oírlo en inglés usted sabe que no para el inglés nada me atropella no me le mido bueno lo voy a leer yo esta definición la encontré ojo con lo que voy a decir la encontré en el reporte de sostenibilidad que es la forma como hoy en día las empresas multinacionales han evolucionado de sus estrategias de responsabilidad social corporativa a la sostenibilidad donde una de las compañías más serias en esto que se llama Unilever plantea en ese documento cuál es su estrategia y eso es muy interesante porque desplegar al público estos reportes de sostenibilidad son libres son abiertos si uno le pide a Unilever que le dé el plan de negocios pues le dice no esto aquí es reservado esto no se lo damos a nadie aquí se lo están dando a todo el mundo y están diciendo cuál es su estrategia y lo dicen clarísimo después de haber presentado su propósito y su visión acuérdense que las empresas ustedes ya hicieron el ejercicio de la cultura organizacional las empresas están saliendo de la visión y la misión que eran anhelos y cartas al niño Dios que se volvieron durante mucho tiempo inalcanzables y por lo tanto perdían credibilidad y las empresas hoy en día formulan lo que se conoce como su mega alguno sabe qué es la mega fuera de la la estación de radio alguien me quiere decir qué es la mega de las empresas muchachos no conozco profe ¿no has oído hablar de la mega? no señor ¿quién ha oído hablar de la mega? bueno la mega hoy en día reemplaza la visión y la misión de las empresas y la mega es una meta estratégica grande y alcanzable sobre la cual las empresas las empresas despliegan todos sus recursos para lograrla entonces la mega de las empresas es absolutamente fundamental porque es en función de eso que uno va formulando estrategias las estrategias de las empresas no están escritas y formuladas en letra de molde inamovible las circunstancias cambian todas las empresas del planeta han cambiado sus estrategias como consecuencia de la pandemia han tenido que involucrar nuevas variables estratégicas que cambian de una u otra manera esa forma de pensar y los objetivos una cosa es la estrategia sobre la cual uno tiene la intención de alcanzar y otra cosa es la estrategia que finalmente emerge como consecuencia de las dificultades y realidades que pasan seguramente cuando Peter Pan dice bueno ya nos vamos a rescatar a Tiger Lily que es nuestra estrategia se le aparece el capitán Garfio con 50 cocodrilos y no lo deja atravesar el lago una contingencia habrá que solucionarla y sacrifica uno a la mitad de los que están ayudando o lo que sea entonces aquí por primera vez una compañía del carácter de esta compañía multinacional como Unilever plantea cuál es su estrategia y la define ustedes van a tener que trabajar por mucho tiempo de ahora en adelante en lo que se conoce como la narrativa estratégica la narrativa estratégica es el cuento que ustedes cuentan para convencer a su organización y cohesionarla en términos de cultura organizacional para que se mueva en dirección a esa estrategia para que todos los recursos que despliega la organización entre ellos el liderazgo y obviamente el recurso humano o todos los recursos de que disponga los pone en función de esa estrategia y todos esos recursos que despliega hacen parte de sus objetivos estratégicos que no son estrategias son objetivos estratégicos que van dispuestos a rescatar a Tiger Living no más supónganse en el otro ejemplo que lo que Deji quiere es pasar su estrategia de haber hecho esta maestría es pasar la maestría y obtener el título entonces para eso tiene diferentes objetivos por ejemplo contrata a Miguel Ángel para que le haga las tareas se encarga de que Diana Luna se las presente a los profesores le escribe a los profesores todos los días correos electrónicos para que más o menos ellos sientan que está enganchada bueno ha hecho diferentes cosas para lograrlo si su estrategia era diferente era lograr ese título sobre la base de aprender pues cambia la estrategia aquí la estrategia de los señores de Unilever es es una estrategia doble a veces a veces las empresas necesitan generar de alguna manera un acompañamiento de la estrategia que se vuelva en sí misma parte de la estrategia aquí hay dos cosas fundamentales to deliver esto entregar crecimiento de manera sostenida o compounding que es más que sostenida me gusta la palabra compounding alguien la quiere buscar en Wikipedia compounding a largo plazo y además generar creación de valor pero de manera sostenible ya les dije en una ocasión que en el mundo moderno en el mundo post pandemia si se quiere llamar a esta nueva era así las empresas no crean valor agregado las empresas crean valor compartido y las estrategias para crear valor compartido están ya totalmente definidas hay un artículo del profesor Michael Porter muy interesante sobre qué son hoy en día las estrategias de valor compartido los señores de Unilever que están en un entorno globalizado y global de operaciones estratégicas en todo el planeta van mucho más allá y la creación de valor para ellos es de carácter sostenible entendida la sostenibilidad en su triple dimensión de lo económico lo social y lo ambiental ahora la pregunta de siempre es bueno y cómo van a lograr esa estrategia cuáles son sus objetivos estratégicos pues ahí los despliegan abajo ganar 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 y ganar o sea lograrlos uno no si uno no tiene claro los objetivos estratégicos y cuáles son los retos que tiene que enfrentar está destinado a formular equivocadamente la estrategia entonces teniendo en cuenta el carácter de esta multinacional ellos quieren ganar en cuatro campos en cuatro campos que se les convierten obviamente en sus objetivos estratégicos que van a apalancar lograr ese long term compounding growth and sustainable value creation que es lo que tienen en mente primero winning with brands and innovation miren lo importante que es esto ganar con las marcas y la innovación es precisamente ahí donde está jugando un papel fundamental la innovación como apalancador acuérdense del ejemplo que les di de los señores de Alpina que están ganando en el mercado colombiano sobre la base de utilizar su marca algunos de ustedes hizo la el resumen de la cultura organizacional de los señores de Alpina ellos están permanentemente innovando en sus marcas y haciendo sus estrategias de branding asociadas a esto para poder de una manera u otro frente a clientes ya internacionalizados informados exigentes etiquetar y cambiar el color de sus productos y ampliar su portafolio de productos en función de entender las realidades de cada uno de sus clientes y pasar del bonjour al yogoyogo al regeneris a lo que ustedes quieran y la innovación definitivamente juega un papel ahí fundamental asociada a productos y a marcas lo cual vemos aquí que la innovación se mueve en función de dos aspectos fundamentales la innovación en el management que tiene que ver con el brands y obviamente con todas las estrategias de comunicación y mercadeo y la innovación desde el punto de vista de productos winning in the marketplace tienen clarísimo absolutamente claro que se están moviendo en un mercado y como consecuencia de eso tienen en cuenta dos variables la competencia y los clientes en donde en las dinámicas de los mercados eso no se ha acabado cada día más es más complejo por lo tanto ganar en el marketplace es absolutamente fundamental sacando la competencia si se quiere en casos extremos o buscando alianzas estratégicas con la competencia para poder hacer nuevos desarrollos para ganar en brands and innovation y teniendo clara la retención de los clientes el reconocimiento de los clientes tercero winning through continuous improvement o sea para esta compañía el mejoramento continuo es parte de su estrategia es un objetivo estratégico fundamental y tercero winning with people cuando ustedes utilizan la palabra people de la manera que lo están utilizando los señores de Unilever en este caso donde nos están contando cuál es su estrategia estamos hablando del stake holding society o todos sus grupos implicados ¿está claro hasta ahí? Señor Señor Entonces miren lo interesante en la mano izquierda ustedes tienen que mirar cuáles son los recursos de que ellos disponen para crear ese valor para crear ese compounding value y de qué dependen para poderlo lograr de manera sostenible sostenible visto a la luz de los planteamientos que les he dicho de la triple dimensión de la sostenibilidad les voy a dejar entonces esta diapositiva para que ustedes las miren con cuidado me interesa que lo vayan analizando para que ustedes vean la importancia que eso tiene ya estoy compartiendo o no 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 señor ya deje de compartir si señor bueno muchachos entonces les voy a dejar eso precisamente para que ustedes vayan analizando porque uno de los elementos que les voy a dar para el desarrollo de la tarea que quiero ponerles en el eje 4 en función de los temas que vamos a mirar en el eje 4 o sea aquí ya nos vamos a volcar en la idea del desarrollo y cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de qué tipo de desarrollo ¿es Colombia un país desarrollado? Deji te estoy viendo ahí Natalie ¿es Colombia un país desarrollado? No señor ¿de verdad? ¿no te parece? No somos el Silicon Valley de Latinoamérica entonces ¿qué somos? ¿un Banana Republic o un Cocaine Economy? Suena como un cliché pero en vía de desarrollo buscamos un desarrollo Ay como me gusta tu sentido común me fascina Colombia es un país de desarrollo medio eso es muy importante tenerlo en cuenta o sea mucha gente dice somos un país tercermundista o somos un país subdesarrollado o un país en vías de desarrollo esa terminología ya no la utilizamos en términos académicos nosotros tomamos como referente el índice de desarrollo humano que produce anualmente el banco el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y con base en esos referentes es que entendemos lo que está pasando a pesar de ser un país de desarrollo medio cuando entramos a mirar la variable de igualdad e inclusión pues encontramos que en Colombia existen muchas desigualdades y existen muchas exclusiones producto de la terrible guerra que pasamos durante prácticamente 50 años que nos bajan de categoría en algunos aspectos asociados al desarrollo entonces para nosotros es fundamental tener en cuenta eso porque ya la apertura que yo les mencioné de primera segunda tercera y cuarta generación empezó a impactar también el desarrollo regional profe disculpe una pregunta podríamos decir que Colombia en algunos sectores es más desarrollado que en otros y cuando me hablamos si hablamos por ejemplo del sector la parte de salud o de todo de estos temas de implantes y todo eso yo diría que estamos bien si hablamos de moda estamos en unas condiciones comparadas con países desarrollados entonces a eso hago la pregunta si podemos hablar que en algunos sectores somos desarrollados vas a disfrutar mucho las lecturas del eje cuatro por eso no te voy a poder responder esa pregunta en este instante no se vale profe no me puedes dejar quince días con la duda no 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 dentro de ocho días voy a estar aquí y voy a hablar sobre desarrollo usted nos dijo esa noche que estaba aquí con nosotros para que le disparara le estoy disparando claro pero que tienes que disparar con armas calibre académico no con tu criterio porque entonces cómo te respondo pero lo que sí pero lo que sí te quiero responder es algo sumamente interesante que produce que genera esta nueva reflexión de el del y que lo voy a presentar el próximo martes ya ya no podemos hablar de sectores fíjate tú te voy a dar el ejemplo más sencillo hablemos del sector salud antes de la pandemia cuando nosotros nos hablaban del sector salud pues prácticamente era muy fácil identificarlo porque los sectores los actores del sector salud eran fácilmente definibles pero si tú te miras hoy y dices qué es el sector salud empiezan a aparecer unos actores que tú nunca te hubieras imaginado que hacen parte del sector salud las farmacéuticas internacionales por ejemplo la organización mundial de la salud la organización panamericana de la salud los grandes desarrolladores y laboratorios científicos del mundo el debate político sobre las vacunas y por ejemplo cómo es posible ustedes lo vieron en el en el hashtag de la maestría que yo tengo en twitter que lo lo dije hace más de seis meses las vacunas cómo es posible que sean patentadas en términos de desarrollo las patentes hay que acabarlas quitárselas a las grandes multinacionales porque las vacunas son armas de salvación masiva en el mundo moderno así como hubo armas de destrucción masiva hay armas de salvación masiva que son las vacunas y por lo tanto son un patrimonio de la humanidad agobiada y doliente en este momento que requiere de bienes públicos globales para poder solucionar efectivamente una situación de carácter de crisis global que afecta a toda la humanidad y los señores de Pfizer hagan el favor dichosos en el negocio cuando eso lo deberían estar produciendo los señores de Genfar aquí y todas las farmacéuticas que pueden hacer genéricos y no esperarse 25 años a que los señores de Pfizer Moderna Johnson se lucren frente a una situación de bienes que son públicos y que son globales entonces tú ya no hablas de sectores ahora tú tienes que hablar de ecosistemas empresariales y todo este tema ecosistémico permite precisamente entender ya no de manera lineal sino de manera espacial la forma como diferentes actores están gravitando alrededor si se quiere de un tema central como la salud entre más te acerques tú al núcleo más competitivo te vuelves y eso está absolutamente fundamental por eso el sector privado por ejemplo quiere participar de estas dinámicas de las vacunas como parte del ecosistema de salud del país que cambió radicalmente como consecuencia de una situación de crisis global generada por una pandemia ¿está claro? ahora ¿cómo mides el desarrollo? por ahora pensemos en el desarrollo humano sostenible si te parece bien ¿ok? enfocado no solamente a la riqueza sino más bien al bienestar del individuo y de la sociedad yo creo que si entendemos el desarrollo de esa manera como lo estoy simplemente esbozando o sea si entendemos que el desarrollo hoy en día es humano y sostenible y está afincado obviamente en una serie de conceptos que no solamente están medidos por el PIB per cápita sino por supuesto las condiciones de acceso a la salud en este momento hay miles de países que nos volvimos subdesarrollados si quieres utilizar ese término porque no tenemos acceso a la salud esta pandemia inició hace un año yo soy un viejito de 73 años y todavía no me han pinchado imagínate y supuestamente estoy en la etapa 2 y llevo un mes esperando a que me pinchen así sea con la vacuna china acceso a la salud acceso a la educación qué tipo de educación acceso al bienestar qué tipo de bienestar o es que lo que tú quieres tener es macho más riquezas para tener de ahora en adelante bienes que te generan posición social entonces cambias la casa cambias el carro etcétera y así hasta que no se acabe nunca el paradigma del desarrollo cambió ok esos planteamientos entre el foro económico mundial algunos sí algunos precisamente escuchándolo atentamente y acordándome de ese de ese video que nos recomendó sí señor entonces muchachos muy buenos muy buenos muy buenos planteamientos pero del 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 banco pero la práctica es otra por supuesto por supuesto por eso es que somos un país que está en la línea de la pobreza por eso es que la pandemia fue capaz de devolver cuatro millones de colombianos a la línea de la pobreza por eso es que se nos empezó otra vez a desaparecer la clase media consumidora entonces cuál es el reto de un magister porque odio la palabra maestrante de un magister en innovación frente al desarrollo en función de unos nuevos paradigmas de un país que se devuelve a la línea de la pobreza qué opinas Jenny cuál sería pues hay 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 caminos y se aparecerán muchos caminos eso estoy muy segura porque porque somos de de descendencia y de raíces muy resilientes no sé por qué te estaba estaba seguro que ibas a utilizar esa palabra ah que se ya está divino profe ya pasó esa ya pasó esa fase la tenía en la punta la lengua cuando tú la dijiste me la transmitió lo que pasa es que usted tiene un poder mental muy grande eso es no 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 muy interesante el debate está ahí entonces cuál es cuál es el camino pienso que lo que usted acaba de decir es un discurso muy muy chévere que aquí hay un político creo que seguramente muy seguramente lo va a utilizar en su próxima campaña pero pues no es tan así no profe bueno ya empezaste a jaymer a hablar de política no profe sí a él toca picarlo y ya pero no compañero pero termino redondeo y continúa porque no terminamos hoy entonces pienso que eso del desarrollo humano sostenible será uno de los sectores que esa palabra quería quería consultarla con usted en este momento será uno de los temas que nosotros podamos trabajar frente a a todo el sistema de de nuestro país y utilizar todas las todas las armas que y los recursos y las herramientas que el estado nos dé para poder crear y mejorar y avanzar eso es lo único que nos queda aprovechar las armas entonces hay que sacar al estado de la variable ¿no? otro de los aspectos que les voy a mencionar en la próxima reunión son los conceptos de los capitales intangibles que les mencioné que iba que íbamos a tratar nos toca rescatar profe a la amiga de Peter Pan aquí utilizando todas las herramientas y las armas posibles la flecha la lanza lo que sea profe pero pues no sé tú me estás mira tu participación en este final de la clase gracias Jenny gracias Narly gracias son las preguntas que voy a hacer en el nuevo examen que voy a calibrar ustedes se han encargado de ayudarme a calibrar las preguntas si sus compañeros se rajan es por culpa de ustedes que me sugirieron buenas ideas para calibrar el examen yo le digo ahorita cuando dije cuál era el reto cuál era el reto profe y dijo el reto ahorita y sobre todo para esos cuatro millones de colombianos que volvieron a la extrema pobreza es encontrar dónde es que venden esos esa docena huevos a 1800 que dijo Carrasquilla en este momento de pandemia no pero ese no es el punto sabes se está bromeando solamente no pues obvio pues podemos Colombia es un país muy sui generis por supuesto que los huevos no le van a hacer sino que se nos desenfoca se nos desenfoca el ministro de Hacienda que está planteando una reforma pues nosotros también nos podemos desenfocar de pronto en alguna rubrica me da pena decirlo yo estudié en el colegio con el ministro de Hacienda somos compañeros de colegio ay no profe no me diga usted tampoco sabe cuánto vale una docena de huevos no me descarriles la clase no me descarriles en la clase porque no encontraba más yo soy una tarea una tarea sencilla del ministro de asistir cada uno de cuánto cuesta la docena de huevos bueno muchachos muchas gracias por asistir mil gracias por atender mis sugerencias sobre la forma de ir apropiando ustedes mismos su maestría es un reto indudablemente que es un reto muy interesante todos los profesores estamos comprometidos con ustedes en eso ustedes son los dueños de ese reto nosotros simplemente generamos esos espacios para retarlos y para que ustedes abran sus mentes a este nuevo conocimiento y empiecen a pensar de manera diferente bajo diferentes perspectivas analíticas no es fácil esto es complejo esto es dinámico esto es muy rápido y ustedes todos tienen esa capacidad la hoja de vida de ustedes en la presentación maravillosa que hicimos al comienzo de este curso es una da fe de que va a ser exitoso este proceso ustedes son los dueños del proceso y más frente a modelos como este plataformas tecnológicas donde en este momento yo estoy viendo la cara solamente de Nardly más o menos puedo colegir de lo que de lo que ella está haciendo en sus movimientos faciales de que está fascinada con mi clase entonces me puedo ir tranquilo antes de que se me queme el arroz o que me he entendido nada pero cualquier cosa muchachos por favor me consultan y durante el curso de la semana les estaré haciendo la retroalimentación individual de la tarea para que ustedes más o menos tengan clara cuál es la visión aunque pues tomen estos comentarios que les estoy haciendo como parte de la retroalimentación general de la tarea ¿está claro? profe puedo puedo ser atrevida y tomarme un minuto más bueno 30 segundos lo que pasa es que cuando usted habla de que ya en ese nuevo pues ahora no se puede hablar de sectores o sea yo quedo un poco confundida profe porque en realidad pues en la otra materia nosotros si hablamos de sectores entonces yo ya cuando usted dice no hagan los trabajos para darnos gusto entonces ahí es donde yo yo digo bueno tenemos que ubicarnos en globalización y tenemos que ubicarnos en contexto entonces es como complejo cuando cuando uno entiende la una la clase y llega el otro profesor y dice no no existen si existen sectores y el otro no existen sectores profe entonces esto siempre genera como como la 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 incertidumbre y la duda profe no mira yo te voy a demostrar cuán importante es salirse uno de la idea de los sectores para moverse en lo que se conoce como los ecosistemas de innovación esto no es un invento mío es lógico que haya que cada profesor tenga sus propias visiones y sus propios conceptos sobre las cosas y aquí no se trata de que ustedes asuman que lo que dice el profesor es la última verdad sobre la faz de la tierra precisamente ahí está el carácter discursivo de las maestrías y la nota profe de la nota olvídate la nota es irrelevante no pero es que en base a eso a nuestro discurso y a mi forma de pensar a lo que yo escribo es que me califican entonces si yo saco una mala nota por pensar como yo pienso pues obviamente tendré que pagar una muy buena nota porque así están planteadas las únicas si el profesor ve que en lo que tú has escrito hay un proceso discursivo analítico y crítico que tenga como referente las bases conceptuales de la tarea y del del eje aquí no nos estamos inventando nada pero eso no es lo importante yo entiendo que los estudiantes son homus económicos antes que ser homus académicos pero aquí no hay ningún profesor que diga como usted no está pensando como yo le voy a poner cero yo no estoy esperando que ustedes piensen como yo no profe yo cuando estoy calificando estoy simplemente viendo eso de qué manera ustedes en un documento corto han hecho un proceso en grupo generalmente de carácter reflexivo que los lleve a unas conclusiones válidas que se muevan en el ámbito de lo académico y lo científico y no simplemente en las opiniones tú puedes obviamente decir en el trabajo yo pienso esto y pues yo respetaré lo que tú piensas ni más faltaba lo que sí me interesa es que argumentes frente a esos hechos yo le estoy diciendo a Narly que sí está muy bien hablar de sectores indudablemente existen todavía los sectores productivos pero cómo te explicas tú una persona en el sector de transporte que no tiene automóviles que no tiene ningún medio de transporte y domina el sector de transporte pregúntaselo al señor de Uber o cómo hace un individuo en el sector hotelero que no tiene un solo hotel y domina el sector hotelero sobre la base de una plataforma de booking pues es un actor que está en un ecosistema que se está moviendo entonces la idea de los sectores tiene la tendencia a enmarcarnos sobre unos paradigmas que funcionaban en el pasado donde la revolución de la informática y las telecomunicaciones no estaban tan avanzadas como para llegar a ese punto en el nuevo ecosistema por ejemplo del entretenimiento los señores de Netflix son ahora hasta productores de cine o sea sobrepasaron a Hollywood ya no tiene sentido ser uno productor de cine en Hollywood si los señores de Netflix pueden perfectamente hacer una alianza estratégica con cualquier taller de cine en el mundo y sacar una película que la ponen en número uno en el mundo en media hora los señores de Disney los señores de Disney su negocio estaba montado en cuatro parques estaban en el negocio de los parques y de vez en cuando con mucha dificultad hacían cine hoy en día están compitiendo en el ecosistema del entretenimiento virtual global del entretenimiento por demanda entonces todas esas situaciones y factores están cambiando no solamente la forma de pensar sino la forma como se hacen los negocios entonces cuando Narly me hablaba del sector en específico en función del desarrollo tuve que decirle ojo piensa en esto ya de ahí para adelante que el profesor X o Y diga bueno ahora vamos a hablar de los sectores productivos tales y tales y tales está bien pero ten presente que esos sectores pueden cambiar yo estoy asesorando a una compañía que en este momento hace certificación de agricultura sostenible y nos estamos identificando como miembros del ecosistema nacional e internacional de la agricultura sostenible y ninguno de nosotros ha tocado un asadón en la vida ni tenemos fincas ni nos hemos juntado de barro de hecho profesor precisamente este tema de la pandemia también han hecho que muchos actores se pasen a otros ecosistemas y que precisamente es difícil delimitarlos en qué sector estarían por ejemplo de todas estas personas del sector textil que ahora producen tapabocas o las empresas licoreras que producieron o producen alcohol y suministros médicos entonces del simple hecho de la pandemia también hace replantear si los sectores son tan estáticos como su concepto lo plantea exactamente y fíjense y fíjense en ustedes lo interesante en cinco minutos frente a una propuesta que hizo Narly y a un argumento que yo presenté nos quedó clarísimo el concepto entonces ya cuando a ustedes les va a hablar de sectores productivos y todos ustedes pueden seguir ahí pero pueden tener clarísimo que pueden participar de otros actores y que eso modernamente en esta maestría se conoce como ecosistemas de innovación que son cambiantes que generan unas dinámicas y que entran y salen actores que no necesariamente están metidos en el core de el sector como se definía anteriormente no son fijos ya ¿se fijan ustedes cómo aprendemos de rápido? Profe si lo que pasa es que bueno yo yo vivo en el Valle del Cauca y como usted decía hay una siempre hay un desarrollo un poquito mayor entre el Valle y Antioquia y acá nosotros no hablamos de cadenas productivas no hablamos de sectores sino de ecosistemas y de clúster ¿sí? pero el detalle es cuando cuando pues a nosotros nos hablan de sectores y uno dice bueno ¿cuándo será que hablamos del ecosistema? ¿no? ese es el punto o sea tal vez uno lo entiende y uno mira cómo es la dinámica de esta situación es más lo que usted dice hay personas que trabajan sobre algunos algunos con algunas empresas con algunos productos y ni siquiera han tenido nunca el contacto pero pues su experiencia académica los lleva a formular y hacer sus observaciones frente al frente al producto o a lo que se esté desarrollando pero si pero si hay hay el conocimiento de que existen esos ecosistemas es más nosotros tenemos una política de ciencia tecnología innovación en fin ahí es es completo es organizado y ordenado a mi manera de ver pero pues siempre la 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 pregunta iba enfocada está determinado por tu realidad pero la pregunta iba enfocada que uno no sabe qué responder frente a algunas situaciones en algún momento determinado con respecto a la tarea o la rúbrica digámoslo así toca ir esperando a poquitos esperando a ver qué es lo que hay porque porque pues toca dar tiempo ¿no? para que para que las clases se desarrollen y todo eso sí pero el problema el problema el problema de fondo no es ese la rúbrica la nota la forma como está formulada la pregunta etcétera de si el profesor es muy rígido o si le encantan las normas APA o si le gusta que los estudiantes hagan ensayo o no eso no es lo importante o profe usted dice que si le gustan las conclusiones pero hay personas que dicen que tal vez que las conclusiones no se deben hacer entonces ahí sí no, no, no a mí lo que me gusta es una es la reflexión a mí lo que me gusta es el análisis pero no pero eso no es de los gustos del profesor Jenny yo no no te estoy entendiendo ¿me estás tratando de decir que no hay unas reglas claras perdón lo que pasa es que con algunos docentes toca llevar un camino con el otro otro camino y con otro otro camino profe entonces eso es lo que sí eso es obvio porque todos volvernos unos artistas unos artistas e innovadores no, no, no obviamente uno tiene que ajustar sus realidades frente a cada uno sale una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es toriarlos por supuesto yo lo que estoy yo no estoy exigiendo cosas nuevas yo me aferro a lo que diga ahí el referente y me aferro a lo que diga la pregunta y me aferro a lo que diga la rúbrica si eso a ti te hace feliz lo que yo te estoy diciendo es que a mí lo que me interesa independientemente de esa rúbrica de esa pregunta y todo es que tú estés participando de un proceso analítico crítico y creativo que te esté sirviendo a ti no a mí como elemento de tu desarrollo profesional en el contexto de una de una maestría que tú tomaste que ojalá te suba a ti en un nivel de conocimiento lo suficientemente alto para que tú puedas utilizarlo desarrollarte y si se quiere hay gente que no transformar el país o transformar tu entorno o transformar la gente a la cual tú crees correcto gracias profe eso es simplemente lo que yo estoy diciendo no y está bien profe sino que así ya como la comparación pero no yo conozco profesores de esta maestría que son unos locos absolutos no estoy de acuerdo con ellos y obviamente pues tienen toda la confianza de la maestría y del director y todo y en ese mundo estamos obvio que tal que todos fuéramos iguales que tal que todos viéramos el mundo de la misma forma o que todos entendiéramos la idea de la innovación de la misma manera ustedes se aburrirían o no te parece si si está muy bien profe muchísimas gracias al único al único que me parezco es al profesor cristian no creo no pues el cayeron cayeron ustedes cayeron en la en la trampa del profe ay no no puedo por qué